Los Mensajeros de Dios de Liceo Machuca Estudios Geova Music Mira mi corazón herido está Mira mis ojos llorando está En medio de los problemas En medio de las luchas Muchas veces quise rendirme Pero separado de ti nada puedo hacer Momentos de luchas que estoy pasando Momentos de pruebas que estoy pasando Estas luchas pruebas se me hacen difícil Estas luchas pruebas se me hacen difícil Santo Consolador no me hagan tus besos Santo Consolador no me hagan tus besos Estas luchas pruebas se me hacen difícil Estas luchas pruebas se me hacen difícil Ayúdame Señor pasar estas pruebas Ayúdame Señor pasar estas luchas No me dejes Señor No me dejes Señor Dame fortaleza No me dejes Señor Dame fortaleza Y tú que estás sin problemas Tú que estás postrado en tu cama con la enfermedad Y tú que estás llorando Y tú que estás llorando Y dices que todos te dejaron Dices que todos te dieron la espalda Ven a Jesús Él no te dejará Él no te dejará Él no te abandonará Momentos de luchas que estoy pasando Momentos de pruebas que estoy pasando Estas luchas pruebas se me hacen difícil Estas luchas pruebas se me hacen difícil Santo Consolador no me hagan tus besos Santo Consolador no me hagan tus besos Estas luchas pruebas se me hacen difícil Estas luchas pruebas se me hacen difícil Ayúdame Señor pasar estas luchas Ayúdame Señor pasar estas pruebas No me dejes Señor Dame fortaleza Dame fortaleza No me dejes Señor Dame fortaleza No me desaparez Ayúdame Señor No me dejes Señor Necesito de ti No me desaparez Ayúdame Señor No me dejes Señor No me dejes Señor No me dejes Señor No me dejes Señor Necesito de ti Recuerdo que un día Estaba llorando en medio de problemas Donde que todos me dieron la espalda En ese momento yo no entendía Música Pero hoy entiendo Que Dios se glorifica En medio de los problemas Solo persevera Y no te rindas Música Es mejor refugiarse en el Señor Música Que confiar en el hombre Música 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 CC por Antarctica Films Argentina